Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor, la eternidad No sé si tengo amor, la eternidad No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo validad De mi vida, doy lo bueno De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí De mi vida, doy lo bueno ¡Gracias por ver el video! Este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor Pero tú llevas también sabor a miel Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No Ying No 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 No.